El exdiputado local Israel Betanzos se registró este sábado 18 de enero como aspirante para ser titular de la dirigencia del PRI para el periodo 2020-2024. Betanzos acudió a la sede del partido acompañado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien reapareció luego de haber sido acusado de encabezar una presunta red de explotación sexual en 2014. 27 años de militancia en el partido y eso es más que suficiente para presidirlo.